El Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados es un espacio de formación que ofrece un espectro de cursos muy amplio, que abarca distintas áreas del mundo de la empresa, la comunicación o las tecnologías de la información. Cuesa destaca por ser centro oficial certificador del programa Microsoft Business Certification, programa en el que se enmarca la certificación Microsoft Office Specialist. Cuesa participa además en el programa Microsoft IT Academy, ayudando a los estudiantes a desarrollar todo su potencial académico y profesional mediante la explotación en profundidad del paquete Microsoft Office. El alumno tiene la posibilidad de abordar todos los niveles contemplados en el mismo, Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Expert y Microsoft Office Master. El conjunto de cursos de certificación permitirán al alumno dominar el paquete ofimático más importante del mundo, incluyendo sus cuatro aplicaciones principales Word, Excel, PowerPoint y Access.